¿Qué onda, cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de batallas en Dragon Ball Xenoverse 2, el día de hoy tengo preparado algo muy especial porque si tenemos batallas, eso nunca puede faltar en Dragon Ball, tenemos las batallas pero al mismo tiempo tenemos como una especie de debate, ¿saben? El día de hoy vamos a probar dos mods que son del mismo personaje y necesito su ayuda para elegir cuál de los dos es la mejor versión, ahorita les voy a platicar bien de qué se va a tratar este asunto pero como siempre antes de comenzar las batallas muchas gracias por todo el apoyo que le dan a la serie de batallas de Dragon Ball Xenoverse 2, no dudes en dejar tu like que es totalmente gratis para que haya otro episodio de batallas en Dragon Ball Xenoverse 2 también sígueme en mis redes sociales que están aquí abajo en la descripción, está también mi canal de Twitch en donde puedes seguirme para verme jugar en vivo todos los días, jugamos otros juegos diferentes, variedad, incluso juegos que ni siquiera jugamos aquí en YouTube así que si me quieres ver jugar en vivo y platicar conmigo un rato yo te espero en mi canal de Twitch, ahora sí, ¿de qué se trata lo de los mods del día de hoy Epsilon? ¡Cuéntamelo! Bueno pues la cosa está así, ustedes me han pedido muchísimo pero muchísimo en los comentarios que suba el mod de Goku Migate no Gokui o sea el Ultra Instinto y aquí lo tengo, de hecho encontré tres, está este, está este y está este, los tres están muy parecidos, este lo vamos a descartar porque este definitivamente no está muy bueno que digamos pero estos dos, estos dos sí lo están, la cosa es que tienen muchas diferencias y es aquí donde necesito que ustedes me echen la mano, aquí abajo en los comentarios les voy a mostrar ambos mods y quiero que ustedes abajo en los comentarios me ayuden a elegir cuál de estos dos es el mejor porque cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, se los voy a enseñar de uno por uno, cada uno en una batalla y va a empezar a correr sangre en los comentarios va a empezar a correr sangre en los comentarios para saber cuál es el más poderoso de los modos, vamos a peor contra Zamasu fusionado, sí, hoy tengo ganas de partírsela Zamasu, tengo muchísimas ganas de partírsela Zamasu, definitivamente en este punto no importa a quién elija, Goku, mi Gaten no Gokui es Goku, mi Gaten no Gokui, qué les puedo decir, me siento raro diciendo mi Gaten no Gokui, mejor le vamos a decir ultra instinto, no, ultra instinto y ya se acaba, vean eso, vean eso, vean eso, este es uno de los mods, vean, ya vieron su ventaja y ahora mismo están viendo su desventaja, cuál es su ventaja, su ventaja es que si lo atacas directamente, yo no necesito apretar nada, yo no necesito apretar nada con este mod, simplemente esquiva, por sí mismo, como se supone que lo debe hacer el Migaten no Gokui, ya saben que el ultra instinto hace precisamente eso, hace que puedas esquivar golpes de manera involuntaria, que es lo que hace este mod, sus estadísticas están demasiado up, tiene unas estadísticas demasiado, vean todo lo que le bajé nada más con un solo combo, sin habilidades, sin ataques definitivos ni nada, bueno, esa es su ventaja, tiene unas estadísticas demasiado fuertes, esquiva cualquier ataque básico por sí mismo, como lo debe hacer el Migaten no Gokui, pero cuando es atacado por habilidades, ataques definitivos, ataques de ráfaga aquí, ataques de super golpes, eso sí no lo puede esquivar, incluso hasta podercitos como esos, eso no lo esquiva por sí mismo y sí le hacen daño, chequen, ya ven, eso es lo único que puede dañar a este Gokui, o sea, si te enfrentas a uno de estos, si tienes pensado enfrentarte a uno de estos, lo único que puedes hacer es eso, simplemente darle por su lado débil, que son las habilidades y con eso lo vas a derrotar, pero ten cuidado porque si este te mete un ataque definitivo, ya bailiste cajitas, muy bien, Goku Mikaten no Gokui, este es el primero, este es el primero, ustedes pueden decir no manches, eso de que esquiva solito, eso es lo que más Me gustó a mí, o sea el Migate no Goku y se trata De eso, de esquivar por instinto Y este lo hace Ahora vamos a ver el otro En segundo plano tenemos a este otro Goku Ultra Instinto Que es muy parecido a este en cuanto a su forma De hecho tiene como que un shader Diferente El shader me gusta más el de este Goku Se ve más brilloso Y creo que su mirada se ve un poco más Más real como la del anime El diseño de este Goku me gusta más Bueno, en ese aspecto ya tenemos Como que la primer ventaja, ¿no? Vamos a ponerlo a perder contra Xenosama Nada más para que vean Este en primer lugar al otro mod A mi parecer ya le ganó en cuanto Al diseño, me gusta más el diseño De este mod, como se le ven sus ojos Creo que se ven un poco Más reales que en el anime Y vean esa aura, vean esa aura Vamos a comenzar a enumerar los pros Y los contras de este mod Pro número uno El diseño del personaje está muy bien hecho El pro número dos Es el aura que tiene Vean esa aura De verdad cuando lo vi Este mod por primera vez Quedé fascinado El aura es Si no es idéntica Es muy similar a la que tiene en el anime Hicieron un trabajo excelente con eso El pro número tres es como camina Vean, yo estoy moviendo la palanca Y cuando los demás personajes regularmente Deberían estar corriendo o volando Goku simplemente camina Con tanta paz y tranquilidad Frente a Xenosama Como diciéndole Pégame señor Pégame ¿Qué? ¿Qué es eso? Me está dando de nalgadas Que el pinche chamaco Este maleducado ¿Por qué? ¿Por qué me está metiendo nalgadas? Ah, que ese de aquí Depravado dios de la Fregada Depravado dios de la fregada ¿No? Es que Sí, sí, sí Hay dioses Que crean Dioses que destruyen Y dioses de la fregada ¿No? Que son Que son Xenosama Xenosama es un dios de la fregada Eso es por otro lado Eh Los combos la verdad No me he dado cuenta Si son Vean esto Vean esto No me pasa absolutamente nada Ustedes pueden decir Epsilon Ese es el pro Ese es otro de los pros del mod Y yo les voy a decir Que no Para mí Eso No es un pro Porque como ya se los dije Ahorita que estábamos viendo El modo El otro mod De Ultra Instinto La cualidad Una de las cualidades Del Migate no Gokui Del Ultra Instinto Es precisamente El poder esquivar ataques De forma involuntaria O sea Si ven el anime Ya lo saben No les tengo que decir más Y este no esquiva nada Este simplemente No se inmuta Se siente indestructible Se siente Como que nada Lo puede dañar Eso déjenselo a Broly Eso déjenselo a Broly El Migate no Gokui Es para esquivar Entonces Creo que en ese aspecto El otro mod Le gana Creo que lo de Lo de esquivar Los golpes Automáticamente Es buenísimo Porque le hace Un honor completo A lo que es El Ultra Instinto Yo voy a lanzar Este No, no le di Esta es una habilidad Muy buena también Me gusta esa habilidad Que le pusieron Oh, que la fregada No, no Tengo que alcanzar a matarlo Tengo 45 segundos Para matar a este chaparrito Señor Se nos ama Muérase por favor Muérase Señor Se nos ama Por favor Se lo suplico Se lo ruego Quedan 34 segundos Lo alcanzo a matar Lo alcanzo a matar Tengo que alcanzar a matarlo Tengo que alcanzar Ah, otra cosa Este mod se mueve muy lento El otro se mueve Rapidísimo Cuando vuelas El otro se mueve Muy, muy rápido Esta es su velocidad Es igual que la de Que la de cualquier personaje ¿No? Al otro cuando vuelas Le aumentaron la velocidad Como 3 o 4 veces De lo normal Así que, pues No sé No sé Es que es complicado Para mí elegir Alguno de estos dos mods Porque los dos Tienen cualidades Muy Pero que muy buenas Los dos me gustan Pero no sé Cuál es mejor Así que En este punto Quiero preguntarles A ustedes Amigos míos ¿Cuál creen que sea El mejor De estos dos mods? Vamos a ponerlos Vamos a pelear entre ellos Vamos a poner ¿Qué pasa si pelea Un Goku Ultra Instinto Contra otro Goku Ultra Instinto? ¿Qué clase de pelea Es la que vamos a realizar? No estoy seguro No estoy seguro Miren Este me pega a mí Ok Y yo le pego a él Y luego él me pega a mí Y yo le pego a él O sea Nos vamos como que por turnos Y ninguno de los dos Nos vamos a hacer daño Claro Que podemos aprovecharnos De nuestras debilidades Yo por ejemplo Sé que la debilidad De ese Goku Son las habilidades Y yo le pego con habilidades Lo puedo asesinar Fácil Y rápido Pero necesito Ki Y la otra de las Desventajas de esto Es que no recarga su Ki No tiene una habilidad Para recargar Ki Entonces tienes que estar Golpeando Para recargar tu Ki A la fuerza Dragon Rush Bien Así Así es como lo puedo derrotar Pero vean la cantidad De vida que él tiene No manches Tiene hasta la barra De color rosa Así Esta va a ser una pelea infinita Casi estoy seguro De que van a pasar los tres Yo voy a hacer Mi mejor esfuerzo Por matarlo Pero la verdad No les prometo nada Ni siquiera lo puedo agarrar O sea No puedo hacerle Ni agarres Ni nada No me queda más Que atacarlo con esto Y eso si se deja Si no Y ya me rompió La reci... ¡Oh! Descubrió mi debilidad No, no, no ¡No, no, no! ¡No, no, no! Descubrió mi debilidad ¡Axilio! Descubrió mi única debilidad No, 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 no lo haga No lo haga, compa No lo haga Lo bueno es que me dio Un poquito de Ki Lo suficiente Como para hacerle Unas cuantas habilidades Pero el problema Es que tiene Muchísima vida O sea, no manches Nunca lo voy a... No lo voy a matar En tres minutos Así como está el de fuerte Así como está el de Choncho Con estas habilidades Nunca voy a poder matarlo De verdad Oh, mira Hace un Kamehameha Sourin Kamehameha Este combate está infinito Creo que mejor Debía haber utilizado Al otro Goku Porque... Sí Mejor debía haber agarrado Al otro Goku Con este Goku Sí puedo hacer algo mejor Porque... Ya, él no me puede golpear Dudo mucho que sepa Cuál es mi debilidad Y no tiene Ki Así que mientras no tenga Ki Vean Ni si... Ni siquiera estoy haciendo nada Y mi Ki se está recargando Si este Goku Está demasiado roto Este Goku Definitivamente Lo hicieron indestructible Yo nada más Tengo que hacer Esto Lo dejo sin resistencia Y ya está muerto El pobre mono Ya no hay nada que puedas Vean cómo se mueve Vean la velocidad A la que se mueve Este Goku Es lo que yo les decía Velocidad suprema Para moverte Para esquivar ataques O sea Lo que hagas con este Vamos a romperle La resistencia otra vez Es que derrotar a este Goku Está demasiado fácil Nada más le rompe la resistencia Y ya está muerto Espíritu Saiyan Vamos a ver si podemos aplicarle Una de Espíritu Saiyan Ahí voy Ahí voy No hombre Ya se murió Se murió Se murió Se murió No Todavía no Que loco Poderoso Kamehameha Poderoso Kamehameha No Tengo que romperle la resistencia primero Si no No le puedo hacer nada Romper resistencia Romper resistencia Romper resistencia Ahí voy Ahí voy No de hecho ya ni siquiera hubo necesidad De meterle golpe Nada más Con eso Adiós Goku Uff Bueno Pues la situación está así amigos Estos son los mods Que les quería enseñar De Goku Ultra Instinto Y Sigo sin poder elegir a uno Yo definitivamente No puedo elegir Cual de estos mods Es mejor que el otro Creo que si yo tuviera Que elegir algo Me gustaría Que fuera Una fusión De estos dos O sea Un personaje Que esquivara Que tuviera Unas estadísticas Altísimas Que volara rápido Pero que tuviera El aura Y la forma De caminar Del otro ¿Me entienden? O sea Como que juntar Todo eso Y unirlo En un solo personaje El aura Su forma de caminar Su diseño Pero que a la vez Puede esquivar Las cosas De manera automática Y que tenga Las estadísticas Muy Muy altas Si alguno de ustedes Puede hacer eso De verdad Créanme Pásenme el mod Si alguno de ustedes Puede hacer la combinación Perfecta de estos dos Pásenmelo Para subirlo En un episodio De batallas Porque me encantaría Poder jugar Con un Goku De esa manera Pero por lo pronto Ustedes elijan Aquí en la parte de abajo Cual de los dos Les pareció Más acertado Al Goku original Que el otro Yo por aquí voy a dejar El episodio de batallas Del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Que están aquí abajo En la descripción También mi canal de Twitch Síganme Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Y en Twitch Para verme jugar en vivo Todos los días Y poder estar platicando Conmigo en vivo Yo por el día de hoy Me despido Y nos vemos la próxima Chao No olvides que tu like Es muy importante Para que sigan saliendo Más episodios de batallas No dudes en dejar tu like Aquí en la parte de abajo Para que podamos sacar Un nuevo episodio de batallas En Dragon Ball Zeroers 2 Oye ya Es mi turno de pegarte Ah ok Pégame ¿Ya me toca? No espérate Ok ¿Ya me toca? Sí ya te toca Ok me toca Que pelea tan estúpida Sale Goku 2 Te toca Ha 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 ha